Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de la victoria, ruega por nosotros. Reina de la hispanidad, ruega por nosotros. Reina de España, amén. Por las intenciones del Santo Padre y los fieles difuntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La Policía Nacional ha dicho que estamos rezando a la Madre de Dios pisando la calzada. Vemos, como veis, esto es rotundamente falso. Qué poca vergüenza tienen algunos. De hecho, luego han venido y me han comunicado que hoy pase lo que pase, no van a dejar que ninguno pise la calzada. Y yo me remito a lo que he dicho siempre que han venido a decirme, que cada cual actúe, que cada cual actúe en conciencia y haga lo que consigue. Que cada cual actúe en conciencia. Lo que está claro es que están buscando por todos los medios posibles acabar con Ferrar y sobre todo con el Rosario. Son conscientes que las oraciones funcionan y quieren que nos vayamos de aquí. Pero lo llevan claro y pinchan en hueso. Ni el miedo ni las mentiras nos van a forar. Hasta el último aliento y nos lleve a la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendigamos al Señor. Han vuelto a las amenazas. Ha dicho José Andrés que hoy les han dicho directamente que pase lo que pase no van a permitir que cortemos la calle. Vamos a ver, otra vez tira y afloja. La gente está aquí, están cruzando la calle mientras están en verde. Pedro Sánchez, hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta. ¡Hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta! ¡Hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta! ¡Papá, Piencerra! ¡Papá, Piencerra! ¡Papá, Piencerra! ¡Papá, Piencerra! ¡Papá! Hemos conseguido, hayan cortado, ¿ves? Si es que, si son idiotas, son idiotas. ¡Que no van a conseguir nada! ¡Venga, que ya han cortado! ¡Marlaska, valiente, valiente, hijo de puta! Marlaska, valiente, valiente hijo de puta. Que no, que no, que no me da la gana una dictadura como la venezolana. A ver, a ver, así también. Gracias. 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 Gracias.